En terminar de operar con el sistema alternativo, no queremos abrir los ductos porque estamos revisando todo el sistema de ductos para ir cerrando fugas. No lo quiero decir, y si digo un día, y por alguna razón ese día no se resuelve, ya pasó un día, ya pasó otro día. Entonces, que tengan confianza, se va a resolver. El robo de combustible es un problema gravísimo que creció 780% en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los datos son escalofriantes. Durante el periodo 2013-2017, de acuerdo con los datos oficiales, los grupos delincuenciales perforaron cada 90 minutos el ducto de Salamanca. Hoy en día, una cuarta parte de los recursos del narco provienen de la rentable venta de gasolina robada. Es una trama que involucra funcionarios del gobierno, crimen organizado, empresarios y consumidores. No faltan muchos argumentos para entender que el combate al robo de gasolina es un asunto de seguridad pública y hasta de seguridad nacional. Sin embargo, al gobierno de México se le está saliendo de control la estrategia. Primero, porque los estados más afectados no tenemos información y eso genera incertidumbre, lo que a la vez produce ansiedad y eso genera al final o desencadena en pánico. El gobierno de México se resiste a dar una fecha para la apertura del poliducto. Y ayer en entrevista en El Financiero, López Obrador dijo que el cambio en la logística de distribución de los combustibles seguirá mientras sea necesario. Y los reportes de desabasto comienzan a extenderse a la capital del país. El gobierno de México debe poner un plazo a la brevedad, aunque sean 15 días o un mes, pero frenar la incertidumbre. ¿De verdad no creemos que el desabasto puede afectar otros servicios? ¿Cuánta gente en México como taxistas, ubers o repartidores viven de la gasolina? Aplauso al presidente por la valentía para enfrentar este problema, pero no se puede extender indefinidamente la estrategia sin un plan de abasto paralelo. Soy Enrique Tuzén y comenzamos cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tuzén. La mañana con seis minutos, escríbenos, repórtanos. Hoy ya noté un poquito más de tráfico y regresan académicos, administrativos también de la Universidad de Guadalajara. Y repórtanos en dónde estás encontrando gasolina, cómo están las colas. Yo quedé atrapado en el trayecto para acá entre dos gasolineras que sí tenían gasolina. Entonces, pues Lázaro Cárdenas y Cloutier quedaron prácticamente atrapadas entre larguísimas filas de conductores buscando combustibles este miércoles 9 de enero. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Muy buenos días. Feliz año. Encantado de estar aquí. Tú fuiste previsor, ¿no? Desde el sábado tomaste tus precauciones. Sí, yo fui. Se vio bien la crisis. Se me presentó una gasolinera, caminó al aeropuerto, puse gasolina sin mayor conflicto. Y ahora, bueno, de todos modos, una de las secuelas agradables de esto es que nos podemos pensar que tanto necesitamos el coche para ciertas cosas. Entonces, todos estamos midiéndonos. Sí reflexionamos un poquito, ¿no? Tal vez esta lo hago caminando, esta en bici, esta tomo un Uber. Sí, esta tomo un camión. Exacto. Entonces, creo que eso puede ser una buena secuela, que ojalá durara, pero está... Pero información, ¿no, Augusto? O sea, eso es lo que trato de decir en la editorial. Más allá de que se nos pidan sacrificios, que creo que cuando hay un tema de corrupción, qué bueno que los ciudadanos seamos corresponsables y hagamos sacrificios en nuestra vida cotidiana, pero un plazo, no sé, una semana, 15 días, un mes, un plazo determinado. Y el presidente se niega a darlo, en el financiero no lo dio, hoy en la mañana en su rueda de prensa tampoco lo dio. Un plazo, información. Sí, es tremendo. Yo creo que todos coincidimos, y lo dijiste bien en tu editorial, en qué bueno que se enfrentó el problema. Hacía mucha falta. México bien vale dos o tres días sin automóvil. Si nos explican, que nos dicen, así va a estar y a esto vamos a jugar todos. No solo nos pidan el sacrificio, porque está dejando el gobierno federal al rumor que tome el control. Entonces, todo se vuelve creíble desde que no hay más que la vieja petición dicha de otra manera, apriétense el cinturón, que eso nos lo han dicho los últimos 40, 45 años. Apachuguen, pero no nos dicen cuándo, cuándo se va a acabar, por qué, por qué no hay una estrategia para decir a las gasolineras, solo vendan tantos litros para que alcance para todos, nosotros mismos hacernos conscientes de que cuando decimos lléneme el tanque, cuando tengo oportunidad, le estamos quitando gasolina a alguien que llegará más tarde que nosotros. O que llevan sus galones, si llegan sus botes, si hay que ser solidarios. Hay que ser solidarios, pero para que esa solidaridad funcione necesitamos algunas certezas, y esas certezas no las está dando quien tomó la decisión, buena decisión, mala implementación. Sí, a ver, a mí me parece, Augusto, de sentido común que si la gasolina está yendo en su gran medida por el ducto, pues cierres el ducto. Ayer me ponía un radioescucha, me dice, pues si yo veo que hay una fuga de agua en mi casa, lo primero que hago es cerrar la llave. Por supuesto, es de sentido común. El asunto es, ¿hasta cuándo? Si se tomaron las previsiones necesarias para una estrategia de este tipo. Es decir, que las centrales de almacenamiento, las terminales famosas, tuvieron un porcentaje alto de provisiones. ¿Y por qué esta estrategia y no otra? Que esto es también algo que tienen que explicar los gobiernos. Ayer le preguntaba a María Scherer en la entrevista en El Financiero, le decía, no había otra opción, y rápido el presidente lo descartizanó, ninguna otra. Y discútenme, discútenme si existía otra opción. Lo que creo es que no es incompatible decir que el huachicol se ha convertido en un problema de seguridad pública y un problema de seguridad nacional gravísimo en México, con decir que necesitamos más información del gobierno. Por supuesto, por supuesto. Me parece que ese, sí, ese es el gran punto flaco de esta medida. Claro que va a haber, que bajó el número de robos, pues si yo tengo una tienda y quito lo que vendo de los anaqueles, pues no me lo van a robar. Y puedo decir no me lo robaron, pero... Si cierras todos los bancos, no va a haber robos a bancos. Así es. El asunto es, bueno, este sacrificio, ¿a qué nos va a conducir? A que, como decías en el editorial, demos con la trama entera de corrupción que llevó a este saqueo de 60 mil millones de pesos anuales. O simplemente la mención, como al pasar a un general que se está investigando, que además no se debió haber mencionado. Que es el de seguridad, ¿no? De Pemex. Que fue el gerente de seguridad de Pemex. Que es el mayor, el de más alto nivel hasta el momento que se ha señalado en el tema del robo a combustible. Y además, en términos del debido proceso, mal señalado, porque no tocaría, siendo presunto, haber revelado eso. Eso te puede... Para que su defensa lo... Claro, dice, mira, lo estaban incriminando sin ningún tipo de juicio ni debido proceso. Pero necesitamos mucho más que eso porque la magnitud del saqueo a Pemex es tal que no admite que sea una persona. Como hace en 1992, Pemex ya trató de explicar una explosión de sector reforma con un agujerito. Ojalá no caigamos en el equivalente. Este saqueo implica muchísima gente, muchísimas personas dentro del gobierno, dentro de la empresa y, por supuesto, fuera. Y a ver, más allá de llenar el combustible o lo que significa en términos de pérdidas, 60 mil millones de pesos es la cifra que se está utilizando. Bueno, ayer dijo Mario Delgado que 80 mil millones, pero vámonos a una cifra entre 40 y 60 mil millones de pesos, más o menos lo que le cuesta a Pemex el huachicoleo gusto. Pero este dinero está parando en manos del crimen organizado y de la gente que roba, que extorsiona, que secuestra, que mata. Es decir, es un problema que trasciende la gasolina. Es un alimento suculento para las células del crimen organizado. Organizado que, por cierto, lo ponía en su columna Loreta ayer, pues que de pronto se benefician algunas empresas. Él señalaba dos empresas muy grandes, nacionales, que dependen en gran parte de sus ingresos y para bajar sus costos de la compra que hacen estos grupos del crimen organizado. Es una trama muy profunda y muy difícil de desilbanar. Pero si el gobierno quiere complicidad bien entendida de los ciudadanos, quiere que apechuguen, como se suele decir, pues información y claridad. Tiene que dar información porque está por un lado, sí, las empresas que compran voluntariamente el combustible que saben que no es bien habido. Y las otras, las distribuidoras que por extorsión lo tienen que comprar. A quienes el jefe de plaza no les da opción. O me compras este combustible. O sea, no hay otra. O no hay de otra. Y todo eso es inmenso. Qué bueno que entró el gobierno federal. Ojalá sea más que quitar el producto de los anaqueles para evitar el robo. Que sea encontrar a los ladrones y volver a surtir de gasolina que es vital y lo estamos viendo. Sobre todo también para toda la gente que su trabajo y su forma de vida, para llevar pan a su casa depende del combustible. Claro. Bien, mal, regular, eso ya es otro debate. Pero hay mucha gente, muchos taxistas, Uber, repartidores, ambulancias. No, muchísimas cosas. La distribución de la comida, la escuela de los hijos y la noticia que termina por poner esto más negativo. Sigue la violencia como si nada pasara. Vamos de urgencia en urgencia, pero los homicidios dolosos siguen, los robos, los robos patrimoniales, los asaltos patrimoniales. Todo eso continúa como si no pasara. Es decir, no podemos concentrarnos en un solo problema porque la verdad el caquete que estamos enfrentando es gordísimo. Augusto, usted le preguntaron a los tapatíos cómo se mueven, cómo llegan a su trabajo, cómo van a la escuela. Sigue siendo el transporte público el rey, ¿no? 60% de los viajes se hacen a través de transporte público, 33% en vehículo privado y 7% en transporte alternativo, que supone que va a ser o caminar o bicicleta. Pero fíjate, a mí me impresiona este dato. Personas con discapacidad, 62% transporte público. Es decir, las personas con discapacidad utilizan más el transporte público que el general de la población. Así es, así es. Y personas sin alguna discapacidad, 59% transporte público. En general, el auto no es la principal forma de movernos en la ciudad, pero ha ido creciendo con el transcurso de los años. De hecho, ha ido perdiendo, lo revela nuestra encuesta, el transporte público contra el vehículo particular. Y es muy fácil de comprobar en el tránsito, en la calidad del aire. Y justo esta crisis de los combustibles nos invita a recordar que mientras no tengamos un impacto fuerte como sociedad en la mejora del transporte público, vamos a seguir teniendo problemas y seguimos siendo cada vez más vulnerables. Dependemos de alguien que hace agujeros en un ducto para poner en vilo a toda la sociedad. Decidimos de una autoridad que cierra la llave literalmente. Así que en manos de muy pocos está la vida de millones. Todo el modelo de vida, ¿no? Todo el modelo de entender la ciudad, el día a día, ¿no? Si no se vuelve aún más prioritario con acciones concretas del transporte público, seguiremos en esta vulnerabilidad que causará muchos problemas. Además, sabemos que la crisis de los combustibles ahorita es por un asunto de robo, pero después será por un asunto en que se empiecen a terminar. Así que esto podría ser un muy buen propedéutico para imaginarnos un futuro que ya no está tan lejano. ¿Qué vamos a hacer? El que tiene un coche eléctrico ahorita. Claro. Debe estar viendo la puesta en escena de la crisis, ¿no? Debe estar viendo las colas en las gasolineras, feliz. Ahora, Augusto, creo que sí necesitamos en México un plan de transición energética. Sí. O sea, de pasar de este modelo de combustibles fósiles, altamente dependiente de los combustibles fósiles, un modelo de energías limpias, de transporte público, distinto. Y tal vez estas etapas críticas también sirven para repensar eso. Claro. Sobre todo, ¿quiénes podemos hacerlo? Tal vez hay personas que no puedan hacer ese cambio porque depende de su trabajo, porque están muy vinculados al tema. Pero tal vez sí habemos personas que podemos repensar nuestro modelo de vida y tal vez depender menos del uso de los combustibles. Por supuesto. Y de entrada, poner el transporte público no como un mandato, sino como una opción. Ahorita, para mucha gente no es una opción. Sí. Y para la mayoría de quien la usa es una fatalidad. Es decir, no le queda más remedio que usarlo con la calidad que está. La gente, lo dice en nuestro estudio, se queja de la inseguridad, sobre todo. Sí, sí, sí. Totalmente. Ya que están encima, arriba del camión, no se sienten seguros. Y un dato importante, quienes más usan el transporte público son las mujeres y son quienes más inseguras están. El transporte público no está preparado para entender esta sensación de las mujeres de seguridad. Y ojo, si Enrique Alfaro, que por cierto han ido postergando esta presentación, pero parece que ahora sí, la siguiente semana se presenta el modelo de transporte público. Si Enrique Alfaro también quiere poner en cintura a los transportistas, va a haber broncas. Va a haber días en donde los transportistas no van a querer salir al servicio, van a parar, van a manifestarse, van a tratar de estropear como lo han hecho con el modelo ruta-empresa. Es decir, detrás de cada problema público, detrás de cada servicio público que no funciona, hay intereses. Claro. Hay intereses que, por supuesto, que cuando los combates reaccionan y se mueven. El asunto es qué tanto un gobierno es transparente con los ciudadanos para que esos ciudadanos digan, va, me aprieto el cinturón, pero... Ese es un momento muy especial porque está atravesando el gobierno de Enrique Alfaro. Tiene ahorita legitimidad, tiene una buena base social. Es el momento no sólo para que esta legitimidad, esta base social que le dio el gobierno del Estado, se emplee como síntoma de popularidad, sino como un argumento político para emprender las grandes causas que justamente tienen secuelas importantes. Enfrentar al poder que maneja el transporte público no es un asunto menor. Lo va a padecer mucha gente. Salud. ¿Quién tiene los medicamentos? ¿La educación? ¿Quién la controla? Así que lo que toca es lo que bien dices, que el gobernador, el gobierno del Estado, nos convoque a remediar esto y que nos diga de qué se va a tratar. Teniendo eso de su lado y haciéndolo bien, sin duda va a ser un gobernante. Se asumen consecuencias. Yo no creo que el gobierno mexicano, en general la ciudadanía mexicana, la mayoría no creo que seamos comodinos y creamos que los problemas públicos se resuelven así como por arte de magia. Sabemos que también tenemos que hacer cambios. Y al contrario, no somos nada comodinos. De hecho, muchísimas de las cosas que han hecho este país, lo que es para bien, las hemos hecho, las han hecho los ciudadanos y las ciudadanas a contrapelo del gobierno. El gobierno en muchos sentidos se vuelve un obstáculo para hacer cosas, desde hacer un negocio hasta filmar una película donde la autoridad te puede inhibir, hasta cualquier otro asunto. ¿Qué sucede si el gobierno nos considera sus aliados a partir de contarnos qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuáles son las secuelas esperadas y cuál es nuestro papel? Desde la paciencia hasta la intervención directa. Así que esto puede servirle de lección a Enrique Alfaro para decir esto que le está pasando al gobierno federal. Comunicar, gobernar es comunicar. Y son problemas políticos, porque a mí me da mucha risa cuando algunos dicen, es que no hay que politizar este tipo de temas. La base para resolver esos problemas es la política. Otra cosa es no partidizar, no ser mezquinos, no lucrar con la tragedia. Esas son otras cosas. Pero por supuesto que el transporte público está mal porque hace una decisión política que esté mal. La educación pública está mal porque se ha permitido que sindicatos, directivos, autoridades, coopten la educación. Es una decisión política permitir eso. Igual con la salud, igual con lo demás. Es decir, debajo de esto sí está la política. Claro. La política es un instrumento para resolver problemas. Y yo siempre recuerdo en el prólogo que escribió Efraín González Luna en 1949 para festejar 10 años del PAN y recopilaron los discursos de Gómez Morín. Y él pone en el prólogo todos los problemas de México en 1949. Son políticos. No en el sentido que gobierne un grupo o el otro o se privilegie en ciertos intereses, sino la manera de dirimir y de priorizar los problemas se tiene que resolver a través de la política. Y eso nos incluye como ciudadanos, como ciudadanas. Y esa parte es la que todavía no se ve y lo estamos percibiendo desde en la Guardia Nacional, en el planteamiento de la Guardia Nacional, al problema de los combustibles. Augusto Chacón, gracias por este tiempo. Y bueno, será un año que creo que va a haber muchas cosas, va a haber muchos cambios, pero no nos vamos a aburrir. No, no nos vamos a aburrir. Ojalá sea leve para todos. Y que lo bueno que resulte 2019 va a depender en buena medida de lo que hagamos cada quien, porque en realidad sea bueno. Y sobre todo que tengamos en mente que nuestras acciones tienen que tener un efecto comunitario. El individualismo no nos va a llevar sino a más problemas. Gracias, Augusto. Al contrario, Enrique, un privilegio. Gracias. Los ministros acordaron bajarse 25% los sueldos. Vamos a hablar con Jorge Torres sobre ese tema. También más adelante sobre el semáforo delictivo y la polémica que hay sobre cómo contar ejecuciones, cómo contar homicidios. Vamos a hablar con la gente de semáforo delictivo. Y más adelante revisamos los temas del día. Recuerda, el WhatsApp es 3318 80 76 41. 9 de la mañana con 26 minutos. Más adelante analizamos los temas con los que empezamos este miércoles 9 de enero. La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre el zapotillo importante en términos de los proyectos de agua. Ayer hubo un foro en la Ciudad de México sobre la Guardia Nacional, en donde estuvo Enrique Alfaro. Hoy participan los presidentes municipales. Veremos si estos foros concluyen o tienen como consecuencia algún cambio en la propuesta que hizo López Obrador en materia de Guardia Nacional. Pero también ayer los ministros de la Corte aprobaron bajarse 25% el salario. En este momento su percepción anual de los ministros de la Corte asciende a los 4.3 millones de pesos y quedará en 3.2 millones de pesos. Es decir, más o menos como unos 200 y tantos mil pesos mensuales libres para los ministros de la Corte. Decían en el Plano de la Corte, no queremos que nos impongan bajas del salario desde el Ejecutivo. Pero sí queremos hacer esfuerzos en este momento de austeridad a nivel nacional. Y analizamos este tema con Jorge Torres. Jorge Torres es maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Gracias por la invitación a ustedes. Podemos decir que después de todo el debate que tuvimos en diciembre sobre la división de poderes, los salarios, ¿este es un final feliz? Yo creo que es un final feliz, entendido en que la iniciativa del presidente de la República de señalar este problema generó un efecto de cascada en donde el juez judicial de la federación está haciendo un ejercicio de autocrítica muy serio y además siendo sensible a esta situación. Yo lo remitiría a las líneas generales del plan de trabajo que presentó el ministro Saldívar para su periodo en donde habla de la necesidad de hacer un ejercicio autocrítico y se hace cargo de las imputaciones que se han hecho al poder judicial de la federación de una acumulación de privilegios. Entonces, me parece que es muy rescatable que se haga este ejercicio desde el punto de vista de la autocrítica. Sin duda, el punto de arranque fue el presidente López Obrador. Sin embargo, creo que lo que no puede, lo que no puede, digamos, seguirse generando es una lucha o una confrontación entre los poderes, porque eso creo que va a ser más destructivo. Sí, perjudicial, ¿no? No, perjudicial. Digo, credibilidad incluso para los dos, ¿no? Para el poder ejecutivo y para el poder judicial. Ahora, Jorge, tal vez la forma, no sé si, de resolver de fondo, porque este tema ya se bajan los ministros su salario, pero seguramente, tú lo sabes, en uno o dos años se volverá a reabrir este debate. Tal vez la forma de que se resuelva de fondo es buscando, no sé, un órgano técnico que defina los salarios del sector público y que también sea aceptado por la corte o que al interior del propio Poder Judicial existe un órgano que discuta los salarios desde la base hasta la cúpula, para que este asunto no esté en el debate público todo el tiempo o se utilice para crispar posiciones, ¿no? Claro, se requieren criterios técnicos para definir el escalonamiento de una carrera judicial, tanto en el Poder Judicial Federal como en los poderes judiciales estatales. ¿A qué aspiro si me sigo preparando y sigo generando un trabajo técnico, y solvente y sólido? Entonces, yo pienso que eso tiene que ver con criterios técnicos de responsabilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Lo que me parece óptimo sería que estos criterios técnicos se trabajaran desde el interior de los poderes judiciales, que son los que conocen, digamos, el funcionamiento. O sea, que cada poder tenga su órgano. Sí, y obviamente que se transparenten esos criterios para que sean verificables y auditables por parte de la opinión pública, que yo creo que en eso sí se ha logrado un cambio de etapa, ¿no? La opinión pública está sobre el tema. Yo pienso que también el enfoque ha estado muy centrado en la percepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo pienso que hay una problemática mucho más extensa en relación con el sistema de justicia. Les cito un estudio que hace Inegi, que publica cada año, en relación con índices de impartición de justicia a nivel tribunales estatales de justicia, en donde reporta que el año 2017 ingresaron dos millones de asuntos y los sistemas estatales de justicia solamente pudieron desahogar un millón trescientos, es decir, el sesenta y cinco por ciento acumulando asuntos pendientes de resolver por dos millones trescientos. Es decir, tendríamos que suspender el ingreso de asuntos nuevos durante dos años para que los tribunales estatales pudieran terminar con la chamba acumulada. Entonces, ¿para eso necesitamos recursos? Por supuesto que necesitamos recursos. México tiene un índice de jueces por cada cien mil habitantes tres veces más bajo de la media en América Latina, y me parece que los recursos, si bien no deben usarse para generar privilegios a personas en concreto, sí se necesitan invertir recursos a nivel de los poderes judiciales estatales, porque esa es la justicia que vive la persona del día a día, la justicia de ventanilla. La Suprema Corte de Justicia y los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan bien o ganan mal, tienen su responsabilidad, los asuntos que resuelven tendrán gran impacto nacional, pero la justicia que vive la persona, el ciudadano común y corriente, está en el juzgado local, en el juzgado civil, en el juzgado familiar, en el juzgado penal, y me parece que de eso nadie está hablando. Sí, 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 digamos que los salarios suelen ser mucho más escandalosos en el debate público que el fondo de los problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, Jorge, me gustaría preguntarte por dos temas más antes de despedirte, que tienen una dimensión jurídica y que han estado en el centro de la discusión estos días. Ayer el anuncio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que se están revisando 368 casos de posibles presos políticos, así lo definió, y que ya hay 16 liberados. ¿Esto cómo opera? ¿Es una simple decisión del Ejecutivo? ¿Son indultos? ¿Lo puede hacer un Ejecutivo sin atender al Congreso, sin atender al Poder Judicial? Mira, ya ha habido experiencias en el pasado, un caso muy relevante que manejó la barra mexicana en San Luis Potosí, una persona que fue acusada y sentenciada por pagar una libreta en una papelería con un billete de 100 pesos falso, y terminó en una prisión federal. El Poder Ejecutivo no puede darle marcha atrás a una sentencia que sea cosa juzgada del Poder Judicial. La cosa juzgada tiene un valor en el entendido de que así se juzgó y nadie puede revisitar ese caso. El Poder Ejecutivo, entonces, tiene dos alternativas. La alternativa que se utilizó en el caso de este que les comento de San Luis fue una preliberación, es decir, hay mecanismos en donde la ejecución de la pena o de la sanción privativa de libertad ya no le corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo, y hay mecanismos en donde se podría acortar la pena. Y la otra es el indulto presidencial, que se utiliza poco, pero efectivamente es una liberación de la sanción por parte del Presidente de la República. La verdad es que entendemos que es un mecanismo que se ha utilizado poco precisamente porque pues se le llenaría la oficialía de partes al Presidente de la República de peticiones de indulto. Sí hay mecanismos, pero tienen que usarlos con base legal, con fundamentación y motivación de por qué esas personas tienen derecho a no purgar la pena establecida. Sí, porque a ver, uno entiende que si hay personas que están en este momento en prisión por sus ideas políticas o por manifestar sus ideas políticas, pues por supuesto que un gobierno tiene que estar fuera de la libertad de expresión y no permitir presos políticos. Lo que me preocupa es de pronto la definición de preso político, que parece un poquito, digamos que ni siquiera no la comparten, los casos, como para saber exactamente por qué están tomando con estos casos en específicos. Y segundo, que no entiendo bien el método, si tiene que ver con lo primero que tú me decías, Jorge, de la no ejecución de penas, o si tiene que ver con un indulto presidencial. No sé, yo me queda tan claro. Sí, no lo han explicado. Y yo pienso que también tenemos que exigir transparencia en ese sentido, porque de otra forma, ¿quién va a evitar la justicia en este país? Oye, Jorge, y antes de despedirte, sobre el caso del aeropuerto de la Ciudad de México y una investigación, un documento que se filtra al universal en donde hay presuntas desviaciones en el aeropuerto por 17 mil, de Texcoco de 17 mil millones de pesos. Una de las dudas que estaba en el aire es por qué la Policía Federal estaba haciendo esa investigación. ¿Tiene ese carácter constitucional? ¿Puede auxiliar al Ministerio Público? ¿Por qué estaba involucrada la Policía Federal? No tengo, digamos, conocimiento directo de ese caso. Sin embargo, las policías tienen funciones auxiliares en las investigaciones que conducen los ministerios públicos a los fiscales. O sea, ¿sí puede el Ministerio Público pedirle a la policía que investigue tal tema? Sí, pero siempre bajo la conducción del órgano investigador, que es el fiscal del Ministerio Público. Pero en este caso en concreto no tendría una opinión específica. Digo, ya creo que López Obrador en la rueda de prensa dijo que no van a iniciar ninguna denuncia en este tema, pero la información estaba basada precisamente en un reporte de la Policía Federal. De la Policía Federal. Jorge Torres, maestro de la Facultad de Derecho de la Panamericana, gracias por tus comentarios y estamos en comunicación. Gracias a ti, Enrique. Hasta luego. Vamos al corte, al regreso, leemos tus comentarios, hay muchísimos comentarios sobre el desabasto de gasolina, los principales debates. Hablamos con el director del semáforo, el presidente del semáforo delictivo sobre el asunto de homicidios y más adelante revisamos los temas del día. Este lunes hubo polémica en la rueda de prensa de la plana mayor de seguridad en Jalisco, sobre todo con la forma en que los medios de comunicación estamos midiendo los homicidios en zona metropolitana de Guadalajara y cómo se hacen las diferenciaciones para entender cuál homicidio está vinculado al crimen organizado, cuál homicidio no está vinculado al crimen organizado y de ahí se ha desatado toda una polémica por la metodología y la forma de entender estas cifras. Y tengo una línea telefónica a Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, que sabe de este tema mucho más que yo. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días a tus órdenes. Oye, a ver, Santiago, ¿ustedes cómo hacen, porque ustedes hacen esta diferenciación, ¿cómo hacen para diferenciar a los homicidios vinculados con el crimen organizado de los que no están vinculados al crimen? Mira, el primer problema que tenemos en esto es que las ejecuciones de crimen organizado no están tipificadas en los códigos penales de México. Sí. Entonces, por eso no se lleva a cabo la contabilidad por parte de las fiscalías o procuradurías estatales. Y, por tanto, no se reporta como tal en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que es de donde tomamos básicamente nuestros datos, la mayoría de los analistas, de las organizaciones civiles. Entonces, las ejecuciones de crimen organizado se contabilizan por medios de comunicación y se contabilizan por organizaciones civiles. Nosotros usamos los datos que reportan Lantia, consultores. Sí. Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero. Que es de las metodologías más sólidas, ¿no? Sí, lleva muchos años de hacerlo. ¿Y cómo se contabiliza esto? Pues porque son ejecuciones muy públicas. Son del dominio público, salen en los medios, son noticia pública. ¿Por qué es noticia pública? Porque así se mandan los mensajes del crimen organizado. Son muertos. No te metas en mi territorio, ahí te va tu muerto, o voy por ti y ahí te va tu muerto. Es el WhatsApp del narco, ¿no? Sí. Esa es la doble contabilidad que tenemos. No quiere decir que sea mala la de los medios de comunicación, por el contrario. Sumamente útil, porque nos permite diferenciar el homicidio ordinario, que es el que reporta el Sistema Nacional, de la ejecución del crimen organizado. Que para las autoridades, digo, debería ser la misma urgencia por investigar uno que otro, ¿no? No tendría que haber esa... Porque a veces parece que como es un ajuste entre cárteles o entre crimen organizado, no se ven investigar. No descartan como diciendo, bueno, se matan. Es entre ellos, ¿no? Es cierto. Ahí tienes casos en Jalisco. Sí. De los tres estudiantes o de los estudiantes que mataron a Ayotzinapa, periodistas, alcaldes, etcétera, ¿no? O simple y sencillamente, perdón, familias inocentes. Ahora, Santiago, fue muy polémico, tú lo sabes, iniciando este año, el 2 de enero, Reforma publicó que en el primer mes de Andrés Manuel López Obrador como presidente se habían disparado las ejecuciones 65%. Hubo muchas críticas. No sé qué, digamos, qué opinas de esa cifra, de ese dato, si te cuadra o no. Mira, desafortunadamente, Lantia Consultores va un poco más atrasado en su contabilidad. Sí. No tenemos nosotros datos de diciembre, tampoco los tenemos de noviembre, se nos ha atrasado Lantia en ese sentido. Entonces, con números no puedo opinar. Pero bueno, Reforma lleva muchos años de estar haciendo su propia contabilidad de una manera seria, de una manera seria, consistente, con sus criterios. Y detectó este incremento en ejecuciones que yo quiero tomar como válido, no como un afán de molestar. Y lo que le molestó a la administración de López Obrador, y directamente a él, es que se hablaba de un incremento. Sí. No tanto los datos que dieron. No, porque el incremento es durísimo, es altísimo. Sí, pero yo te diría una cosa, Lantia Consultores siempre reporta más ejecutados que Reforma. Sí. Ahora, lo que yo leí a Eduardo Guerrero el lunes en El Financiero, o ayer, no recuerdo qué día, y decía que le parecía que la cifra no era adecuado, porque el máximo incremento en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue en torno al treinta y tantos por ciento. Entonces, ¿qué le parece que algo había salido mal con la metodología? Mira, yo creo que son discusiones estériles. Sí. El fondo de la discusión es que, a nivel nacional, el 80% de los homicidios son ejecuciones de crimen organizado. Eso sí lo podemos dar como hecho. El fondo de estado a estado, en la Ciudad de México es alrededor de un cuarenta y tantos por ciento, en Jalisco estás cerca del 70, y tienes estados en donde es el 90 o casi el 100% de los, o ciudades en donde incluso se confirma, si tú platicas con los comandantes de policía, y dicen, no, pues jefe, este mes tuvimos 10 muertos, y los 10 fueron ejecutados o qué men organizado, no fue ningún homicidio ordinario. Esa es la tragedia que estamos viviendo en México desde hace más de doce años. Antes de la guerra contra las drogas, el Plan Mérida, teníamos alrededor de dos mil ejecutados al año. Ahora son por mes. Es increíble. De ese tamaño es el problema. Ahora son por mes. Y tenemos estados como Guanajuato, que los tienen los dos mil ejecutados en el año. Jalisco nos ha ido subiendo tremendamente. Jalisco ya está entre los primeros lugares. Sí, sí, sí. De ejecuciones. Así terminó el sexenio de Aristóteles. Ese es el fondo, no es tanto si en un mes... Pero las cifras importan, ¿no? Santiago, digo, más tú que manejas datos, ¿no? Yo entiendo que es el debate de fondo cómo hacer para que eso ya no suceda, pero sí es importante que en un momento en el que se debaten muchas cifras, el gobierno pone sus argumentos, los medios también lo hacen, pues tengamos una claridad sobre las metodologías con las cuales llegamos a sus datos, ¿no? Yo creo que sí, pero también en este tema de seguridad, todas las fuentes de información son válidas y tienes que tomarlas. Luego podrás corregirlas y mejorarlas, pero no se puede descartar. Si este es el hallazgo de reforma y no tenemos datos para rebatirlo, pues hay que rebatirlo con datos, ¿no? No podemos ser... Y dices, vamos dándole la buena fe ya después. Pues mira, yo creo que se metió en esta discusión López Obrador sin tener que hacerlo, ¿no? Es decir, debió haber presentado como lo hizo después, sus datos, y decir, oye, pues nuestra información es diferente y hasta ahí, ¿no? Y ahí están las dos para que el ciudadano decida cuál le cree más, ¿no? Pero el fondo del asunto es que sí traemos un grave problema de ejecuciones en el país. Totalmente. Que no se va a resolver en un mes o en dos meses. Esto se va a resolver a medida que se aplique la regulación de drogas en el país. Totalmente. Coincido plenamente contigo. Coincido plenamente contigo. En eso es lo que tenemos que avanzar. Eso es lo que tenemos que ver todos. Empezando por el presidente. Y hay una iniciativa de ley para regular la Canaes en el Senado, está en condiciones. Bueno, pues hay que apurarla. Y hay que apurar la regulación de otras drogas también. Eso es lo que va a bajar las ejecuciones. No la Guardia Nacional. No la guerra de declaraciones. No meternos a decir quién está bien y qué está mal en la contabilidad. Si algún medio de comunicación exageró, bueno, pues a veces también la autoridad exagera, ¿no? Sí, sí. No es un tema de corto plazo. Es un tema que tenemos que resolver en el año a través de la regulación de drogas. Y eso es lo que estamos esperando que se dé. Santiago Roel, te tengo que despedir, pero ¿cuándo tienes información, datos? ¿Tienes un estimado? Pues dependemos. En el caso de ejecuciones, de Eduardo Herrera. Bueno, y en homicidios del NEGI Sistema, ¿no? En homicidios vamos a dar la información a partir del día 20 de este mes, que son los datos ya de diciembre. Te agradezco mucho, Santiago Roel, de Semáforo Delictivo. Gracias. Gracias, NG. Un abrazo. Ahí está. El señor Roel, está la polémica sobre cómo se cuentan los muertos, cuáles son vinculados al crimen inorganizado y, por lo tanto, queríamos conocer la opinión de Santiago Roel. Vamos al corte. Leemos tus comentarios. Hay muchísimos con relación a la gasolina, el desabasto, los temas que hemos tratado en cara a cara y también abordamos algunos de los temas de este día. 1-12. Bueno, en día, sobre la estrategia de cierre ductos para detectar fugas, es evidente que el factor sorpresa es necesario para la detención de robo de combustible. Si avisan con anticipación a la ciudadanía, también están avisando a los ladrones. Bueno, pues sí, pero si está cerrando el ducto, no sé. Creo que si bien es cierto que el factor sorpresa es importante, creo que también se puede hacer con otro tipo de estrategias de comunicación. Incluso ya cuando tomaste la decisión desde el viernes pasado de cerrar el ducto y el poliducto de Salamanca. Yo creo que si bien se tiene que mantener el factor sorpresa, sí puede haber otras alternativas. El Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana, la opinión pública, el sindicato se solidariza, raro, con el presidente de México, pues es un sindicato oficialista. Qué bueno que lo haga en esta ocasión para el combate al huachicoleo, pero pues, ¿qué podemos esperar del Sindicato de Petroleros? Del señor Romero de Shams. Tony de León, buen día. Estoy muy molesto. Hace unos momentos llegué a la gasolina Shell de Niños Héroes y no quisieron venderme gasolina, argumentando que solo podían venderme si llevaba cupón o prepago. Vamos a investigar esto. Me aclaró que los cupones los da empresa, comercio y prepago. Es que necesitan depostar 50 mil pesos para poderme dar gasolina. Esto es un abuso por parte de la empresa. Lo vamos a checar. Muchas gracias, Tony, por el reporte. Abraham Gutiérrez nos manda fotografías artesanos y obreros y nos dice que hay un tiroteo en Belisario Domínguez y artesanos. No sé, lo vamos ahorita a confirmar. Gracias. Francisco López, buenos días. Lázaro Cárdenas a la altura de Colón, a vuelta de rueda. Casi todas las zonas pegadas a gasolineras que tienen combustible están reportando grandes filas y, por lo tanto, colapso vial en los alrededores. Carlos Huerta, si operan los huachicoleros del Golfo de México, nos manda una nota. Gracias, Eugenio Martín. Ya se bajaron los moches, secreto judicial y asesinato de reporteros y locuteros honestos. Como no, Obrador dijo que el Poder Judicial sigue. Hugo Mena, Enrique, buen día. Hace una hora estuve en los patios de Pemex de Jocotán. Están llenos de pipa, doble remolque, llenas de gasolina, esperando descargar. Les pregunté al operador que lleva al aeropuerto que por qué no lo entregaban. Me contesta que hay gasolineras que no están en el padrón de Pemex. Alfaro Lemus del Toro tienen algunas respuestas. Vamos a preguntar a ver si es un asunto de regulación estatal. Según yo, eso es regulación federal. Bueno, Rafael nos manda muchos comentarios. Este es mi punto de vista muy personal. Otras personas pueden opinar diferente que yo. Buenos días, Enrique. Esta semana anterior, Enrique Alfaro fue a quejarse con Lorenz de Mola que charanía por los ductos. El combustible resulta que todavía no abrieron la llave y ya estaban conectados todos para robársela. Pues así como. Lo que pasa es que en lugar de apoyar, lo atacan. Es así también que no se puede. Le decían puras tonterías. ¿Qué hay que por qué le cancelaron? Atacando. Enrique, yo traigo mi taxi gas natural. También utilizo gasolina, pero no tanto. Veo las filotes y pues sí da algo de preocupación. Pues es necesario porque es un mal necesario. Abogado Franco, loco sobre Periférico, Mariano Otero y Avenida Vallarta. Es un tráiler que parece, por lo que veo, la fotografía que va moviéndose de lado a lado. Raúl Pérez, Secretario de Educación, comenta que no hay afectación en la asistencia de los alumnos porque la mayoría viven cercanos a las escuelas, pero los maestros no. Ya no tenemos gasolina para trasladarnos con eso. Que las plazas te lo otorgan en otro lado de la ciudad. Es muy difícil llegar a tiempo del transporte público. Esperemos, Raúl, que todo empiece a normalizarse más temprano que tarde. Pero sí valdría la pena tranquilizarnos, tomarnos un tiempo. Y creo que también mucho del efecto sobre las gasolineras tiene que ver precisamente con compras de pánico. Ricardo Rivera, nos manda un mensaje de voz. Hoy te lo escucho con gusto, Iván Guzmán. En caso de la estrategia del gobierno federal, ¿quieren ser tan objetivos que terminen la incoherencia? AMLO no va a dar información de más. Si lo haces como el gobierno de Peña avisaba y daba tiempo para fugas, escapes, es estrategia. Sí, el asunto es, y el ciudadano y los medios de comunicación, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo obtenemos información, elementos para poder también, digamos, contener un poquito los momentos difíciles en el abasto de gasolina? Creo que una cosa es ser contundente la estrategia y otra es tener una mala comunicación de gobierno. Dolores Nuño, si hay gasolina en Glorieta, Juan Pablo II y Artesanos, pero colapsada la Glorieta. Y también hay en Periférico, frente al Templo de la Luz del Mundo, en sentido Tonalá, Guadalajara, y también mucha cola de carros. Ernesto Pardo, la basura no ha pasado desde el sábado por mi casa, Colonia Jardines de los Arcos. No se deberá también al problema de la gasolina, pues ya está pasando la basura. Jardines de los Arcos, ¿qué es Guadalajara? Zapopan. ¿Zapopan? Tlaquepaque. Bueno, ahorita, ahorita checamos, ya voy por todos los municipios. Entonces, ahorita lo checamos, Ernesto Simaclaras, nada más el municipio, también para reportarlo. 38.96, ya se acabó la gasolina, la mayoría de las gasolinas de Tlaquepaque y Tonalá, Alfaro ya debe tomar cárcel en el asunto, la crisis es importante. Por lo tanto, deben de suspender clases hasta que no se corrija el problema. Jaqueline Hernández nos manda un video. Gracias, Gerardo. Yo no estoy de acuerdo con la teoría del perdón de AMLO. Se debe procesar a quienes han robado combustibles y han causado tanto daño a Pemex, ya sean guachicoleros o funcionarios o exfuncionarios de Pemex. Coincido contigo, Gerardo. Jorzi, como taxista, no he pasado broncas con tener gasolina. La diferencia es que no lleno en las mismas que antes. Sí, te has tenido que mover a otras gasolineras. Víctor Hugo, Enrique, solo para crear un poquito de conciencia, iba a llegar a cargar la gasolina Oxxo, que está en Circunvalación y Rivas Guillén. Cerca de la clínica 110, ¿cuál fue mi sorpresa? Ya hay gasolina, pero también ya la fila es muy larga. Todas las personas que tienen que llegar a cargar hasta gasolinera por el lado de Circunvalación tienen bloqueada la calle Rivas Guillén por hacer fila para llegar a la gasolinera. Es increíble el nivel de inconsciencia que tenemos el valemadrismo. Además de que el Departamento de Tránsito, bueno, más bien la Secretaría de Tránsito y Movilidad, y desde las pasadas es inexistente en todo el estado. Tienes toda la razón, Víctor Hugo. Gema Graciela. Enrique, buen día. Sigo las cosas de manera positiva, te voy a decir que veo la ciudad menos contaminada, menos tráfico de lo normal, la gente más unida. Estamos pendientes de sus programas y compartimos dónde hay y dónde no hay. Pero creo que es bueno también organizarnos. Tenemos la costumbre de cargar gas cuando ya tenemos la reserva y es cuando nos preocupamos. Ahora debemos procurar llenar el tanque y buscar dónde cargar cuando el tanque está a la mitad, no padecer el desabasto. A mí me gusta la idea de que esta vez sí se investigue, se ataque y se resuelvan los problemas que hacen los abusivos, los tramposos, y si tengo que esperar y hacer fila para cargar gas, lo haré con gusto. Gracias, Gema, por tu comentario. 6373. Sugiero para esta condición de la gasolina promover una campaña para que las empresas permitan tener más gente trabajando desde casa. Eso sería una buena campaña siempre, ¿no? No solamente una campaña cuando hay desabasto de gasolinas. Carlos Reyes también nos dice, Aranza Reyes, perdón, nos manda de colas. Juan Manuel García, bueno, el transporte público es muy malo y caro en Guadalajara, mal planeado e insuficiente, además de los choferes sin educación. Luis Manso, ya hemos apechugado por muchos años las y los robos de gobierno en las plataformas Pemex siempre ha sido una cueva de ladrones. Bueno, seguimos en conversación de aquí a las 6 de la tarde, donde vamos a tener una mesa de debate sobre este tema en específico de las gasolinas y, por supuesto, que estaremos informándote. Sé que el ducto a León o la terminal a León ya empieza a abrirse y parece que algunas terminales se pueden abrir en los próximos días. Soy Enrique Tuzén, nos escuchamos al ratito a las 6.